Hola, ¿cómo están? Mis queridos Rizotubers, bienvenidos a mi canal Jacqueline Estrella Humor, su Humortuber favorita. Ay, bueno, hoy les traigo, como siempre, cada semana, una comedia viejita, viejita, pero muy buena. Esta es una comedia donde yo participo en mis inicios de mi carrera, con el gran comediante, Pachulí, Pachulí, mi ritmo que dice así, Pachulí, ¡Saya, ya! Ay, pero antes quiero decirles, que se suscriban a mi canal, sí, este canal, Jacqueline Estrella Humor, que le den a la campanita, para que puedan recibir las notificaciones de los nuevos videos, y dale like, y coméntame qué te parece. Bueno, pues te decía, que en esta comedia yo estoy comenzando, y estoy así, flaquitica, flaquitica, y con un depeluñe, pero siempre con la misma energía, con el mismo sabor, y con ese mismo deseo de hacer las cosas bien, y que la gente le guste. Y estoy con mi hermano Pachulí, espero que disfruten esta comedia, como él ha disfrutado yo, viéndola de nuevo. ¡Nos vemos! ¡Ah! Ah! ¡Eh, chas! Acuérdense ahí tranquilo, no se preocupe. Doctor, doctor, dígame. Es usted. Dígame a los ojos, míreme a los ojos, doctor, no me mientas. Míreme, dígame. Sí. ¿Cómo salió mi esposa a la operación? Señora Usted tiene que ser fuerte ¡No, doctor, no! ¡No podré vivir sin Rogelio, doctor! ¡Ay, de por Dios, qué voy a hacer sin ese hombre! ¡Señora, Rogelio! ¡De por Dios! Él llegaba a todos los 30 con el cheque ¡Ay, Dios mío, ese cheque! ¡Ahora, ese cheque! Que no era gran cosa, porque era empleado público ¡1,600 pesos! ¡Pero es cosa así! ¡Ay, yo que tenía cuatro muchachos! ¡Ay, por Dios! Porque él me dijo, cuando comenzaba el dolor ¡Mami, me duele, tengo un dolor atravesado! Yo dije, son unos gasecidos, tiene que ir atravesado Y le di un té de maní Con alí estrellado Y entonces me dijo, ¡Mami, me sigue dando el dolor! ¡Ay, qué sé qué va a hacer sin ese hombre! ¡Ay, qué noches! ¡Qué noches! ¡Ay, esa cámara es toblada y de quieta y vacía! ¡Ay, por Dios! ¡No tendré fuerza! ¡Sí, pero cálmese! ¡Ay, no tengas cuidado! ¡No tendré fuerza! ¡Ay, por Dios, doctor! ¡Cómo, cálmese, cálmese! ¡Ay, doctor! ¡Ey, tiene una pala bacana al principio! ¡No, doctor! ¡No le valió! ¡No le valió! ¡Sí, pero cálmese! ¡Es que no somos nada! ¡No somos nada! Pero ya cálmese, 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 cálmese. Ay, doctor, doctor, salió mal de la operación. No, 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 no. Su esposo salió muy bien de la operación. Y entonces, doctor, ¿por qué tengo que ser fuerte? No, lo que pasa es que hay huelga de camilleros y usted va a tener que llevárselo cargado a su casa porque no hay nadie que lo lleve. ¡No, doctor, no me gase!